Ya, señores y señores, acá es el América Participante. En Canal 5 hemos venido a tratar a los pedóficos. ¡A los tornados del mundo! Combineros cuatro. Combineros cuatro dicen todos los violines y pedósilos. Combineramos, germenamos, el cariño. Parecía el mierda, los cuarontos, Jonathan el perro, siguiendo Machito, Julio, San Víctor Manuel, el de Pipi.